Mika Picasso Un chico Boludo, esto es demasiado... Demasiado increíble No sueño No No Deliro No se dan una idea No, esto es... Increible Esto es demasiado Zerropado Es demasiado Es demasiado Mirá Mirá la venden por 6.000 dólares Si, si, si 6.000 dólares y más Mirá lo que es esto No, no, no Yo voy a dar una vuelta rápido pero estoy muriendo Claro, es... Ay, esto es un gif que sube Esta persona No tuve introducción a todo esto Pero esta persona Yo la amo Tipo, todo lo que hace A mí me enloquece Me enloquece su arte Y todo esto lo sube a Twitter Esto es literalmente Un gif Varios gif, ¿no? Acá están No, amo Dios Mika, que talento Me apasionan Me apasionan Me apasionan Me apasionan No, zarpado Zarpadísimo Zarpado, boludo Es como 3D Es como 3D Y con una luz sube una cosa Y con otra luz sube otra Wow Increíble Increíble Dios mío Dios mío Dios ¿Qué es esto? Yo no lo... Yo no puedo Miren lo que es... No, no, no Me afecta Me afecta Tanta perfección Tanta perfección Increíble Wow Vendida, che Qué bien, te felicito Chicos, si yo sigo dibujando Es porque quiero dibujar como Mika, eh Literal Mi sueño Mi sueño La entrada a la siguiente parte, che No, no Es una proyección en una cortina En si de acá en el piso también No, me... me... me alucino Me alucino Dios Estamos atravesando la proyección No, boludo No, a mí esto me afecta mucho Esto es arte digital Que ha sido Pensado Y exhibido Como arte... Miren cómo se me ve la cámara, che Reflashero Ha sido pensado Y exhibido Como arte digital Qué loco No Mira, de afuera no se hace el efecto Y entra acá Y toda la cámara se ve rayada Qué flashero Qué flashero No, mirá lo que es esto No Mika reivindicando el arte digital, boludo Mirá, mirá lo que es este... No, no, no No, increíble Che, no había visto este No No Qué es esto Qué es esto Qué es esto Me encanta Lloro, boludo Cuánto está este Uah, uah Cinco millones de yenes está vendido Cinco millones de yenes está vendido Cinco millones de yenes está vendido No Persona que compro eso Gracias por cumplir mi sueño Mucho chelo Amo todo No me esperaba algo tan Zarpado Increíble Teatro Subtitulado Scary Cáliz 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 Tendo Rossa Cáliz Increíble. Increíble, increíble. Hay arte por todos lados, miren lo que es eso, miren lo que es eso, ¿por qué no terminó ese? Y a su vez la tenemos a Mika, acá, pintando como si nada, ahí no sé si ven que se está moviendo, está en vivo, tranqui, tranqui desde su casa, mientras yo estoy acá fricauteando. Aquí hay un segundo piso que tiene maquinitas de peluches, maquinitas de peluches, necesito que vuelves, apúrate Kisa, apúrate, apúrate Kisa, noooo, 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 bueno, bueno, quiero ir a mi forma mejor I a mi forma de hacer una buena 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 Seguiro. Seguiro. ¿Tienes más? Eran, lo más. ¡Si! ¡Sí! ¡Ay, la que está transparente! ¡Increíble! 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 A ver si es esta muestra ¿Cuánto está? ¡Así se puede! ¡No, no, no! ¡Increíble! ¡Gracias! Bueno, eso ha sido todo, increíble, espero que les haya gustado Díganme en los comentarios si conocían a este artista o no Yo ahora me voy diciendo que tengo hambre, o estaba para almorzar Y me quedé como una hora ahí dando vueltas, es increíble No esperaba tanto Y lo mejor de todo fue que me dejaron filmar, me dejaron sacar fotos Y fue gratis, y bueno, gané el llavero Y aparte de ganar el llavero, me compré el libro de la exhibición Que calculo que solamente se puede conseguir acá, así que estoy muy contenta Si el video les gustó, recomiendo que pueden dar una venta arriba No olviden dejar un comentario Y nos vemos muy pronto con un nuevo video en el canal ¡Chau chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.